Tres mansiones de los jugadores más caras del mundo. La primera es increíble. Número tres, la casa de Neymar en Río de Janeiro. Ubicada en un barrio de alto nivel de la ciudad, la mansión del jugador ofrece una vista increíble, con espacios para una pista de kart, un helipuerto y una cancha de tenis. Esta mansión refleja el estilo de vida extravagante del famoso delantero de la selección brasileña. El precio es de 8 millones de euros. Número dos, la mansión de Lionel Messi en Florida. Situada en una zona privilegiada de Fort Lauderdale, la mansión de Messi es un verdadero palacio. La enorme casa del jugador tiene amarres para sus propios barcos, un spa y un interior completamente lujoso y confortable. La mansión del jugador costó aproximadamente 10 millones de dólares. Número uno, la propiedad de Cristiano Ronaldo en Turín, Italia. La increíble mansión del mejor jugador del mundo está ubicada en una de las zonas más bellas de la región de Turín, ofreciendo una vista magnífica de la ciudad y la zona verde que la rodea. La mansión está equipada con todo lo imaginable en términos de lujo, como una piscina infinita, un campo de fútbol privado, un spa y mucho más. Toda esta estructura, los lujos y una vista privilegiada de la ciudad le costó al CR7 más de 20 millones de euros.